¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el ruso Nikita Mazepin porque Nikita Mazepin ya tiene problemas para competir con su bandera local y bueno, como sabemos el corredor ruso podría haberse obligado a prescindir de sus colores nacionales y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el escándalo de dopaje de estado que ocurrió, que hizo precisamente que la Federación Olímpica Rusa no va a estar para los Juegos Olímpicos de Tokio que van a ser este 2021 y para los Juegos Olímpicos de París que van a ser en 2024 en el que se ha visto envuelta Rusia luego de salir a la luz a finales del año 2015 sigue teniendo consecuencias hoy en día hasta el punto de afectar a otras disciplinas deportivas profesionales que no acostumbran a tener relación con el dopaje como son el deporte motor bueno, las últimas decisiones de la agencia mundial antidopaje forzaron al corredor ruso Nikolai Gryasin a tomar parte de la última versión del rally Monte Carlo con bandera neutral algo a lo que ya se había visto obligado a ser multitud de deportistas profesionales rusos al no tener autorizada la bandera rusa según explicó el periodista local Alexei Popov bueno, algo que no es del todo bueno para el mencionado Gryasin ya que en el pasado ya ha hecho uso de su licencia letona llegando a lucir la bandera de ese mismo país curiosamente no fue así en la reciente edición del rally de Monte Carlo donde al menos en su máquina sí lucía la bandera rusa al igual que su navegante bueno, sin embargo, son varias las voces que han señalado que Nikita Mazepin que va a debutar en Fórmula 1 para este año 2021 podría verse en una situación similar si su licencia rusa no es aceptada aunque pudiera lucir los logotipos que quisiera a efectos estadísticos no contaría como ruso y en el hipotético caso de lograr un triunfo tampoco sonaría su himno nacional algo que si bien no es probable que pueda ocurrir sería un contratiempo totalmente importante algo similar ocurrió la temporada anterior cuando se afirmó que ni Lance Stroll ni Nicolás Latifi podrían competir con licencia de Canadá luego de que la Federación Nacional separara sus himnos con la FIA se especuló entonces que los pilotos podrían competir con una licencia norteamericana o sea estadounidense si bien la FIA encontró una solución antes que permitió a ambos pilotos que pudieran finalmente inscribirse como de nacionalidad canadiense y con esto me despido, adiós, camifuera, chao